Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. También disponible en la página web NuestroPanDiario.org El tema para el día de hoy, la mejor parte. La lectura se encuentra en Filipenses capítulo 4. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Su porción es más grande. Cuando era niño, mis hermanos y yo solíamos pelear por el tamaño del pastel que nos servía mamá. Un día papá levantó una ceja ante nuestra travesura y le sonrió a mamá mientras se levantaba su plato y decía, por favor, dame un trozo del tamaño de tu corazón. Mis hermanos y yo miramos pasmados y en silencio cuando mamá se rió y le dio la porción más grande de todas. Si nos enfocamos en las posesiones de los demás, los celos aparecen muy a menudo. Sin embargo, la palabra del Señor dirige nuestra mirada a algo mucho más valioso que los bienes materiales. El salmista escribe, ¿Qué mejor porción podríamos tener que nuestro Creador, amoroso e ilimitado? Nada en la tierra puede compararse con Él, ni nada puede quitárnoslo. El vacío del ser humano aumenta permanentemente. Puedes tener todo en este mundo y aún así sentirte miserable. Pero cuando Dios es nuestra fuente de felicidad, estamos verdaderamente satisfechos. Solo Él puede llenar el vacío en nuestro interior y darnos la paz que necesita nuestro corazón. Si este programa ha sido de bendición en su vida, escríbanos a Radio.